¿Qué tal Magda? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto saludarte como siempre. Gracias, igualmente Juan, pues no hubo ninguna actividad en los bancos y en las casas de bolsa el día de ayer, día feriado. ¿Cómo amanecen las cosas del día de hoy, digamos en este inicio de semana? Pues mira, fue feriado acá, la verdad es que ayer los mercados tuvieron un comportamiento predominantemente negativo, digamos evidentemente donde abrieron. Esta semana, pues yo creo que lo que más vale la pena comentar Magda es que pues hoy hay un ingrediente que no estaba la semana pasada, ¿no? Este ingrediente que pudiera detonar en mayores conflictos y bueno, pues este desafortunado ataque terrorista en seis puntos distintos en París, pues puede evidentemente traer otro tipo de consecuencias y el entorno geopolítico pues se puede enradecer, se puede complicar. Y bueno, pues es un ingrediente que simplemente pues a punto, ahí está, no estaba la semana pasada. La Reserva Federal estaba pensando en muchas cosas de cara a su reunión de diciembre, pero bueno, pues no, esta no la tenía en el radar y como siempre y desafortunadamente es lo más lamentable, pues la pérdida de vida, ¿no? Pero bueno, pues esto al final puede, como te decía, tener otro tipo de repercusiones, incluso en la parte de la economía, finanzas, los precios de los commodities, principalmente el tema del precio del petróleo. En fin, esto puede cambiar algunas cosas. No así creo y sigo pensando que en diciembre pues va a haber una acción por parte de la Reserva Federal. Esta semana, en cuanto a la agenda económica y financiera, te diría que hay cosas importantes, así como la semana pasada se publicaron producciones industriales por todos lados, esta semana toca conocer los productos internos brutos, es decir, el PIB del crecimiento económico de muchos países, de muchas regiones, toca en Europa, toca en Asia, Estados Unidos, y desde luego también aquí en México, el Producto Interno Bruto y el Indicador Global de Actividad Económica. Y también, no menos importante, la reunión en la que se publican las minutas de la FED, estos que piensan a más detalle un documento que hacen público y en el que nos dejan ver y conocer qué opinan los miembros que tienen voto y desde luego voz en la Reserva Federal, pues que también dará más pistas de cara a lo que ya te comentaba en diciembre, Magda. Bueno, pues entonces, atentos a toda la información que viene y también a cómo se resiente la economía en los países europeos, en Estados Unidos y también en la nuestra. Muchas gracias, Juan. Por supuesto, vamos a ver esto, insisto, la parte más lamentable es la parte humana y lo que esto pueda derivar, pero bueno, desafortunadamente también tiene consecuencias y repercusiones en materia económica y financiera. Muy bien. Ya lo estaremos comentando, mi querida Magda. Así es, contigo y con Manuel, por supuesto. Muchas gracias, Juan. Que tengas buen día. Igualmente, cuídate. Buen día, Magda. Igual, gracias. 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 Gracias.